Bueno amigos de Nitro Sistema para bienes raíces hoy vamos a estar hablando de pues la continuación del segundo video este es el segundo verdad después de que ya vimos lo que es pues buscar lo que es la primera de las bases del partenón de la riqueza que decíamos que es el estudio de mercado una vez que sabemos quien es nuestro cliente entonces vamos a saber como hacer una estrategia en medios y esto en Estados Unidos es conocido como marketing verdad o content marketing o marketing de contenido así que vamos a estar hablando de eso vamos a ver como de lo que ya estuvimos hablando vamos a sacar de ahí este artículos que vamos a usar para diferentes medios verdad así que vamos a ver ya estamos viendo entonces casi las tres pilares vamos a cubrir en esta parte para que entonces ustedes lo puedan hacer y ya en las otras partes verdad hay contenido de como hacer diferentes publicidad y subtítulos y todo eso y también en la otra parte verdad que tiene que ver con escritura publicitaria para bienes raíces así que hoy vamos a estar hablando de una vez verdad la semana pasada o la no la semana pasada sino el video pasado verdad yo les mostré todo todas las cosas que están en la mente humana que vamos a crear entonces ganchos o marketing de contenido para que entonces las personas vengan a nuestro sitio entonces hay diferentes maneras verdad algunas personas lo que hacen es crear el contenido y pueden entonces este pues aparte de tener todo lo que la gente quiera hay que hacer que la persona se sign in verdad o sea que hay una caja de registro y que pueda tener más información así que una de las cosas verdad que es lo que tenemos que hacer es esta y acá vamos a añadir verdad esa antes de que se nos pase porque es bien importante en inglés se llaman white pages y esas son hojas de información donde la gente baja información de lo que ellos están buscando verdad también puede uno escribir pdf y ahorita vamos a ver que tipo verdad white pages aquí mismo ponemos verdad pdf y el pdf pues ya saben es un un este un documento verdad que se hace de una manera que pues no tiene que nadie la puede mover así que esas son las maneras también podemos poner podemos hacer que bajen pues lo que son folletos verdad entonces todo esto va a ser del marketing de contenido entonces una vez que ya sabemos todo verdad decíamos nada más para refrescar la memoria todo vimos verdad las bases para atraer a lo que son extranjeros al país o de una ciudad a otra verdad también aplica que es lo que queremos verdad entonces decíamos la inestabilidad política es una de las bases verdad los pilares los problemas económicos verdad los problemas personales y entonces las alergias verdad entonces todo eso vamos a tener que escribir artículos de lo que es verdad la otra manera es lo que voy a enseñar otras partes es que ya en lo que es el internet hay gente que ya tiene todo ese contenido lo único que hay que hacer es empezar a hacer una campaña en lo que es google display verdad network entonces ya todo esto existe en la web ver hay gente que habla de todo esto de los lugares y todo eso así que aparte de lo que uno puede hacer para escribir estos artículos ya hay sitios de internet que tienen todo esto verdad entonces por decir un sitio de internet donde hable de quizás de ataques de depresión por lo que es el invierno ahí podemos mostrar verdad este vive en sunny california ahora o vive en la ciudad soleada de california o vive en la baja y cosas así entonces le damos opciones a las personas que sufren de estas cosas así que esta es una manera verdad hasta por decir podamos usar esto para lo que es google adwords luego hay una parte que estoy ahí enseñándoles como usar google adwords pero voy a añadir un video verdad de como poder añadir esto en lo que es en el display network donde hay miles de sitios de internet donde discuten estos temas así que podemos de ahí también jalar verdad clics para personas que quieran desear más así que vamos a estar hablando solamente de los artículos y ya en otro video ahora hablaremos de todos esos ganchos para obtener la este pues todo lo que es la dirección no la dirección sino más bien si la dirección de correo verdad electrónico o su email y también vamos a obtener su nombre así que vamos a empezar a estar mandando todos sus artículos estos también pueden ser series de artículos que podemos mandar a la persona en lo que es un boletín de noticias o lo podemos meter a lo que es un este autoresponder verdad o un este sistema de autorrespuesta así que todo esto verdad se los voy a enseñar poco a poquito así que vamos entonces a usar todo esto para que la persona entonces quiere bajarla entonces vamos a subirlo el deseo decíamos el clima verdad que tipo de clima quieren vivir en un paraíso verdad para muchos decíamos paraíso es playa cosas así otra es mejor economía verdad si es inversionista y el estilo de vida entonces vamos entonces a definir una vez que las personas tenemos todas estas quizás pues artículos que hablan de esto en nuestro sitio de internet entonces ya vamos a saber hacia dónde va la persona verdad por decir si si nosotros solo vendemos plazas de o este casas de playa como por decir en la libera maya y selva y hay todo verdad están cenotes están son ríos subterráneos están lo que son playas verdad entonces toda la zona de pues de centroamérica verdad tiene eso entonces vamos a ver que según lo que vendamos vamos a ocupar esos artículos verdad entonces vamos a usar en el lo que vamos a hablar ahorita entonces vamos a usar nada más un tema para irnos por ahí y entonces ya verdad entonces voy a usar casas de playa porque a mí también me gusta vivir mucho en playa verdad ahorita vivo a 30 minutos del mar he vivido en playa del carmen entonces vamos a usar solamente uno porque cada uno es diferente entonces podemos usar diferentes estrategias pero voy a enseñar nada más una para que no se haga tan largo verdad entonces vamos a pensar que es una persona retirada quiere vivir en la playa verdad tiene un poco de alergias entonces pensamos que quiere vivir en lo que es la zona de la baja verdad de la baja california en los cabos o en cualquier otro lugar vamos a pensar eso verdad porque si no puedo estar aquí todo el día y no quiero confundirlos ni confundirme a mí mismo verdad así que vamos a pensar ya verdad que nuestro prospecto es un retirado de pongamos 60 años ya este ya alcanzó la edad de casi retirarse pero ya tiene dinero para irse a vivir donde él siempre ha soñado decíamos vive en un lugar donde este hay mucha humedad él padece verdad de alergias este por la humedad entonces tiene dinero pero también verdad desea pues un lugar que pueda este vivir y pueda invertir un poquito o sea que es un retirado inversionista que tiene este alergias verdad así que ya sabemos que es entonces vamos a ver que vamos a escribir para él verdad y entonces de esta manera pues vamos a a saber que escribir así que vamos a abrir la hoja de wordpress o meto su word y entonces aquí vamos a empezar a escribir verdad entonces la redacción publicitaria se basa en el deseo de la persona y entonces de esa manera pues ya verdad uno ya va a saber que quieren que no quieren y todo eso entonces vamos a pensar que es una persona que vive en el norte de los estados unidos verdad entonces vive en el norte de los estados unidos y padece alergias ya se verán este está retirado verdad tiene pensión verdad es casado se ha pensado en el típico americano verdad que se quiere ir a vivir casado y tiene dos perros vamos a poner su nombre es vamos a poner Perry Mr. Perry y algo muy chistoso en Estados Unidos es que siempre le queremos hablar a todos de Mr. por su apellido verdad y es algo muy viejo así que si se trata con americanos usen su nombre ellos no se ofenden eso es lo que me costó la cultura aquí de adaptarme verdad decirle a gente grande por su nombre verdad ya que en español es diferente entonces ya está norte de Estados Unidos padece alergio retirado tiene pensión casado y tiene dos perros o sea que ya está calientito decíamos ya está aquí ya lo precalificamos y por qué decimos precalificamos porque todavía no lo conocemos verdad pero ya sabemos que es lo que quiere entonces de una vez aquí vamos a ver que es lo que vamos a escribir entonces los primeros artículos que vamos a a ver es decíamos verdad esto lo enseñé en uno de los videos en YouTube pero hoy se los voy a enseñar todo completo vamos a abrir la primera parte es top places after retirement entonces les voy a explicar poquito verdad por los que son como yo que siempre quieren saber todo por qué verdad por qué esto por qué lo otro por qué allá vamos a ver les voy a repetir verdad top places after retirement entonces ahí está entonces vamos a usar ese verdad si es en español y queremos traer gente de México vamos a poner mejores lugares en México para retirarse o casas de playa estamos hablando entonces ya aquí está 32 millones de resultados verdad entonces hay un montón de personas que quieren irse a vivir a otros lados verdad entonces decíamos lo que es el embudo de ventas a los que en realidad quieran retirarse en Estados Unidos pues si ustedes hacen negocio aquí en los Estados Unidos son hispanos que tienen bienes raíces aquí pues esa es la manera verdad si viven por sí en la zona de Florida sur de California Arizona verdad lugares que son más calientes o más secos o más húmedos pues esa es la manera verdad best places to retire entonces ya escriben un artículo vamos de regreso se los voy a traducir mejor lugar para retirarse para retirarse para pensionados para retirados verdad para pensionados entonces los artículos de ahí decíamos verdad otra vez vamos al simple mind map entonces decíamos los artículos acuérdense y es una manera que a mí me gusta organizarle porque yo soy una de las personas que mentalmente a veces mis pensamientos no se acomodan verdad entonces por eso uso este para tener una guía para que ustedes también tengan la guía porque en internet ustedes pueden encontrar toda esta información pero está toda revuelta es muy difícil verdad tener una guía por eso les estoy dando estas pautas entonces vamos a hacer lo que es SIO o la optimización en motores de búsqueda estos son artículos de 480 palabras que llevan un cabezado como URL pero yo les regalé en lo que es el el este pues este producto les regalé uno que habla de el wordpress verdad entonces les voy a usar un ejemplo rápido para para enseñarles verdad y los artículos los pueden hay unos lugares donde pueden mandar a hacer los artículos bien baratos si los quieren mandar a hacer en inglés la página se llama Fiver o Fiver o sea que son cosas por 5 dólares entonces en este Fiver pueden hacer o Fiver verdad en inglés este ustedes pueden hacer lo que es artículos SEO entonces ya hay mucha gente que se dedica a eso y por 5 dólares 10 dólares les van a hacer cada artículo verdad así que ustedes nada más denles el encabezado no se lo dejen a ellos verdad porque ellos no saben una estrategia ellos nada más saben escribir así que estas personas ustedes pueden ir a esta página nada más se sign in verdad o se meten en la página dan lo que es una tarjeta de crédito o creo que es Paypal también funciona con Paypal verdad es más fácil y más seguro y entonces ya les dicen hasta ahí en español verdad aquí está esta muchacha I will raise your articles en Spanish por 5 dólares entonces van con estas personas como tiene 5 estrellas pues es confiable van y ella les hace los S y O entonces ella se los va a optimizar para que este Google los empiece a meter en la búsqueda entonces ¿qué significa eso? para los que no saben lo optimiza que le va a dar los artículos en primer lugar que sean más importantes más relevantes y que entonces le den lo que la persona está buscando y aquí todos son de la ARP de la asociación de retirados de los Estados Unidos una asociación que ellos respeten mucho pero aquí Forbes verdad entonces muy pocas personas están usando esta estrategia en medios que yo les estoy dando ahorita y es lo que me encanta escribir cosas que pues casi nadie sabe verdad no voy a decir que nadie sabe verdad porque tampoco pues yo inventé el internet pero muy pocas personas verdad lo están usando y entonces tienen que ser estos artículos S y O entonces yo aquí nada más les voy a dar ideas para lo que son estos artículos verdad lo que sí les voy a enseñar es cómo escribir publicidad para su sitio verdad entonces esto es diferente esto solamente es el marketing de contenido entonces vamos a crear verdad entonces en primer lugar vamos a empezar a darles ideas decíamos hay gente que se quiere retirar y entonces la gente que se está retirando mejores lugares top places after retirement verdad y entonces lo que ustedes van a hacer aquí es decir a la persona que incluya la ciudad verdad y todo lo que habíamos dicho verdad clima clima todo el año clima todo el año y cada cosita verdad que hemos estado hablando con cuánto dinero se puede vivir y hasta se puede hacer diferentes artículos no solamente uno verdad si tienen que ser muchos porque entre más este información tenga su sitio entonces google se las va a poner en los primeros lugares hay aquí verdad les voy a enseñar aquí en uno de mis sitios aquí este este es de autoayuda motivacional casi ya lo he dejado abandonar un poquito pero aún así tiene mucha gente verdad que lo siga este tal les voy a enseñar aquí en wordpress como los artículos este si jala gente todo lo que les estoy enseñando ahorita y los plugins y todo está ahí verán la parte de desarrollar lo que es este wordpress y hay unos que ya los cambiaron pero de todos modos sirven verdad también ya les puse los nuevos entonces vamos a ver aquí este lo que les voy a recomendar es que los posts verdad que son estos verán las publicaciones mejor pongan pónganlo en páginas a ver si lo puedo traducir en español entonces aquí va a decir páginas verdad en español o aquí post verdad o publicar o publicaciones verdad entonces estos posts este las pages es mejor verdad que lo pongan aquí porque este el problema con los posts es que tienen fecha y entonces google al llegar verdad con sus arañas dice este artículo es muy viejo entonces pone páginas y las páginas pues no son posts verdad entonces es la gran diferencia entonces les voy a mostrar por decir páginas por si todo lo que yo hago y como traigo de gente por decir este son 78 visitas este lo puse ayer verdad entonces les digo que no es este algo que me invento bueno entonces son de las semanas pasadas 600 2000 2500 2800 5824 verdad entonces mucha mucha gente que busca temas como estos verdad entonces es bien importante por decir aquí hablo este de ese tiene 27165 ese es del trastorno de afección afectivo estacional verdad es el que yo he hablado ahí en lo que es este en lo que es el mind map verdad entonces aquí algo interesante verdad que les voy a mostrar es que este se llama permalink verdad y ahí en lo que es el curso de wordpress ahí les enseño como se cambia verdad permalink permalink y entonces esto verdad ya está aquí como un url verdad entonces es lo que les digo se hace un url entonces por eso es bien importante que escojan lo que son los títulos porque es lo más importante mucho todavía más importante que el artículo verdad así que tómense el tiempo y ahorita les voy a seguir diciendo verdad lo que tienen que hacer aquí está trastorno efectivo verdad entonces si yo hablara por decir de estos temas en inglés pues yo pondría verdad un anuncio aquí que dijera este odias el frío ya no puedes vivir en el frío verdad vente a vivir verdad a lo que es este la zona soleada de Arizona o Baja California o cualquier playa verdad de lo que es este hay muchas playas en todo el mundo verdad en Sudamérica en todos lados así que trato de hablar de varios lugares verdad para que ustedes vean todo esto entonces hasta a la persona o la persona les dieron like verdad porque les gustó entonces hay mucha gente que padece este trastorno y entonces son artículos que ustedes deben mandar en inglés se llama SAD verdad Seasonal Afection Disease entonces o Seasonal Afective Disorder entonces ustedes pueden escribir artículos de personas que viven en su zona verdad y que tenían eso porque hay muchos verdad yo conozco muchos que conocí muchos americanos y canadienses que tenían eso y por eso se fueron a vivir verdad entonces pónganle que un 10% se va a ir a vivir por eso verdad por esa razón o 20 no sé no tengo el dato concreto entonces escribir también un artículo sobre SIS Seasonal Afective Disorder pero lo que pueden hacer es mejor es encontrar a alguien y decirle oye ¿por qué te viniste a vivir? no pues es que yo vivía ahí no me gustaba el invierno me sentía así y ahora me siento así entonces es un testimonio verdad que se puede colocar en esto de lo que son en Vimeo o en YouTube eso es nada más puse el principal es YouTube verdad y principal porque es es o este el dueño es Google verdad entonces todo lo que pasa en YouTube se puede optimizar con Google entonces por eso pongo este en primer lugar pero pues también lo pueden poner en Vimeo en Dailymotion verdad entonces es bien importante que tengan todo eso ahorita ya lo que les recomiendo usar este la cámara del celular del iPhone verdad del 5 para arriba son muy buenas o se compran por decir una cámara buena verdad y hacen lo que es eso entonces una vez que las personas verdad digan no pues yo padecí de esta de SID verdad y entonces ya les pueden decir miren y ahora me siento así así me vine a vivir aquí y este y solamente ahí pues no sé un mes nublado y todo el año es caluroso isolver entonces me gusta mucho porque ya no tengo ese problema que tenía antes entonces todo eso verá se va acá también lo podemos hacer en un artículo podemos poner un artículo en inglés que se llame how to cope with decíamos verdad SAD en español podemos cómo verdad cómo acabar con y aquí ya les di el el nombre de la enfermedad en español verdad que se llama decíamos trastorno afectivo estacional verdad entonces cómo acabar con el TAE verdad trastorno afectivo afectivo estacional verdad o decíamos tristeza de invierno verdad entonces pueden usar esto verdad este entonces pueden buscar mi sitio verdad autoayuda motivacional y pueden saber qué decía y entonces ya ahí escriben el artículo verdad de la misma enfermedad del trastorno afectivo verdad estacional entonces ya ya aquí entonces mandan escribir el artículo o preguntan a alguien que se vino a vivir Estados Unidos ahí es esa parte donde hay playa y entonces cómo es la diferencia verdad la persona va a decir me siento mejor todo lo que la persona está buscando verdad me siento mejor no mejor verdad me siento mejor este estoy más feliz verdad no me deprimo podemos poner también mi matrimonio está mejor verdad y así muchas personas tienen ese problema yo conocí varias personas en Pensilvania yo también tenía esto verdad cuando viví ahí entonces por eso les puedo decir pero mucha gente que sí se cambia yo me cambié desde Filadelfia hasta acá son muchas millas viajé mucho para poder tener más sol entonces mucha gente por eso vive en lo que es la zona de Arizona muchos están yendo a lo que es el mar Cortés y la baja por esa razón y pues en sus países donde sea Cancún Playa del Carmen Belice Guatemala verdad hay otra isla que se llama Roatán ahí en Honduras muchos americanos viven ahí porque hay sol todo el año solamente en días de huracanes no hay así que todos esos artículos ustedes tienen que hacerlos y por eso les estoy dando una vez decíamos seguimos en el embudo decíamos entonces ya es uno este es uno de los que vamos a obtener este también si la persona se enferma y ya el que sigue sería entonces después de que la gente verdad decíamos eso se los dije la otra vez places for retirement entonces ya outside US verdad entonces ese es el que le recomiendo también y entonces verdad aquí están los países que la gente ahorita está escogiendo como los mejores entonces si ustedes viven verdad en estos países pues ya la hicieron verdad entonces van a obtener más más este turismo extranjero pero esto solamente es un caso verdad es una manera que les estoy enseñando que ustedes lo pueden hacer con cualquier mercado verdad que quieran atraer entonces aquí ya se lo estoy diciendo entonces una vez si por decir ustedes viven en México Panamá Ecuador Costa Rica entonces lo que tienen que hacer es este ya que la persona verdad porque la persona que tiene todos sus problemas entonces va a ir y decir a ver México pues muchos no quieren pero otra vez ya subió verdad en primer lugar pero vamos a decir que a alguien no le guste México verdad entonces sale de nuestro embudo si no vivimos en México pero si quiere vivir a Panamá entonces si yo vivo en Panamá si tengo mis mis bienes raíces verdad en lo que es Panamá pues entonces voy a empezar a poner todos los artículos que tengan que ver con Panamá verdad y entonces todo verdad voy a poner todo en mi página de la situación nacional de la economía este de las tradiciones todo 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 voy a poner una de artículos verdad entonces vamos a ver por decir decíamos casa de playa verdad entonces vamos a poner país verdad para no ser nadie menos entonces quiere la gente saber clima y es lo que decíamos verá una vez decíamos quieren saber clima quieren conocer la economía quieren saber precios quieren saber de expats verdad y expats son expatriated son expatriados gente que se sale de su país así que todos los foros ustedes pueden incluir esta palabra expats en y puede decir país y aquí ponen su país entonces esta es la manera que lo van a hacer clima economía precios expats en y ya ponen su país y entonces van a empezar a hacer diferentes videos verdad y también todo lo que es en este en esta parte verdad les voy a dar ideas y ya se los dije a ver mi canal de youtube nada más que mucha gente no entiende no es ser ofensivo pero es la verdad y entonces ya pongo aquí como ejemplo verdad esta familia que ahorita está teniendo como los más altos este pero lo que ellos están haciendo por decir en México ustedes lo tienen que hacer en su país verdad este youtube blog no saca lo que uno quiere verdad entonces le ponemos a poner living en México y ahorita van a saber quien sabe el primero verdad entonces gente así que vive en lo que es México o en cualquier país digamos Panamá o Nicaragua o Colombia toda la gente quiere saber verdad how do we make money verdad entonces es bien importante que ustedes lo hagan verdad entonces si viven en México ustedes tienen que copiar cosas igual verdad si tienen por decir este gente que ha comprado condos y los está rentando intervístenlos verdad y digan es como vivir el dinero verdad si es del tipo inversionista y entonces hacer artículos verdad Americans living en México entonces ustedes pueden hacer la versión de su país porque en todos lados hay americanos verdad entonces Americans living en Panamá Americans living en Ecuador America living en Costa Rica verdad como dicen ellos o Colombia y así entonces una vez que toda la gente verdad una vez que ustedes ya tengan lo que es sus videos empiecen a subir porque hay mucha gente que se quiere ir a vivir a estos países verdad entonces es bien importante verdad que ustedes lo hagan similar verdad a todas estas personas que están aquí en YouTube y que ellos le están diciendo verdad donde están viviendo y pueden copiar verdad este por decir es muy catchy como dicen en inglés un millón de ilegales americanos viviendo en México entonces es un un buen tema que pueden usar verdad eso es ustedes y aquí está uno de mis favoritos verdad este se llama Jerry Brown verdad creo que se llama como el gobernador aquí de California y este es su canal entonces todos estos títulos que vende su canal entonces ustedes también tienen que hacer el suyo pero de su país y de las ciudades donde más van americanos verdad todos estos títulos verás son cosas que la gente le sirve por decir si ustedes ya quieren hacerlo rápido y no quieren andarse por la rama si tienen dinero entonces cuando se metan a lo que es google o youtube ads verdad se pueden incluir el canal verdad de esta persona y que sus y que sus videos que perdón sus anuncios salgan en los videos de esta persona o de cualquier persona que está anunciando cosas en méxico y entonces ya es un cliente directo alfano porque ya son personas que ya pasaron de esta etapa verdad decíamos top places entonces ya escogió un país méxico y entonces ya está precalificado y cada vez está más calientito entonces lo que pueden hacer rápido si no quieren perder tiempo con todo lo que les estoy enseñando es agarrar meterse a lo que son youtube ads anunciarse en youtube lo ponen en google y entonces añaden el canal de esta persona que se llama jerry brown o cualquier canal que hable de vida y lifestyle en méxico verdad entonces es bien importante si ustedes no lo están haciendo por decir este ustedes pueden agarrar ideas de aquí y hacerlo también diferentes partes del país pero si ustedes no lo están haciendo digamos que ustedes viven en colombia ustedes lo que tienen que hacer es todo verdad can i use medicare en colombia poner eso si no importante este todos son importantes y están mostrando a la gente pues que hacen los americanos allá lugares para visitar cosas verdad interesantes verdad y aquí verás también por qué no visitar este lugar que no está hecho para gente que quiera vivir con mucha ciudad y mucho desarrollo verdad entonces ustedes pueden poner panamá vacations rentals verdad cosas así que ellos están subiendo ellos están jalando un montón de gente y pues ese es el turismo que queremos atraer porque en realidad estas son las personas que ahorita tienen los big bucks como se dice en inglés tienen mucho dinero y entonces estas personas como los ven aquí son los retirados aquí en eeuu que ahorita ya tienen casa pagada ya trabajaron toda su vida y que verdad ya están estos son uno de los paris los juries que queremos tener como clientes entonces todo esto verdad aquí ya casas ejemplos verdad entonces cómo conseguir una casa en how to get a house en panama for under beach house property under y se los voy a escribir aquí verdad how to get a beach front property under 90,000 dólares o cualquier precio que tengan en sus países ok entonces así verdad entonces ya en español sería cómo conseguir o cómo comprar verdad una casa en la playa por menos de 90,000 verdad entonces artículos de este tipo verdad entonces ustedes escriben el título que son el título que va a traer a la persona y entonces métanlo verdad decíamos ahí a lo que es fiverr punto com y vaya con estas personas que les hagan los artículos y entonces así se empieza a llenar más y más y más de lo que decíamos vamos entonces a seguir hablando de Jerry entonces Jerry padece de alergias entonces vamos a poner por ejemplo por decir aquí best way to cope with mold ¿verdad? mold allergies ¿verdad? entonces ya lo pueden hasta autocorregir o cualquier cosa se los voy a mandar ya ya cuando lo bajen esto ya va a estar corregido y todo entonces more allergies best way to cope with more allergies entonces ya empiezan a hablar del clima ¿verdad? estamos hablando de la playa yo puedo decir hablar de todo lo que es la baja baja humidity ¿verdad? y entonces aquí les voy a enseñar cómo es que la baja humedad hace que el mold baja humidity is so low that move can't grow entonces aquí ya les digo ¿verdad? que la humedad es tan baja en lo que es la baja valga la redundancia ¿verdad? la baja humedad de Baja California hace imposible que crezca el molde ¿verdad? entonces ahí está la la cuestión una vez que ya tengan por decir este todos estos artículos empezar a decirle a alguien ¿verdad? quiero que me escribas un artículo ¿verdad? de lo que es todo esto ¿verdad? cómo el molde se muere cuando no hay humedad entonces decirle verá claramente cómo este cambiar la letra porque si quiere hacer como en chino ahí está cambiar la siesta se ve mejor la baja humedad de la baja California es imposible que crezca el molde ¿verdad? y entonces ya pedir a la persona que lo este pues que lo empiece a escribir ¿verdad? y ya de esa manera pues ustedes ya empiezan a meter a la gente en el embudo de ventas ¿verdad? entonces todo esto va a traer gente a su sitio por eso es tan importante como yo les he dicho y quizás este se los voy a repetir ahorita que cada sitio de internet debe tener un blog ¿verdad? esa must debe tener un blog porque es la manera de atraer este clientes gratis por medio de la optimización de motores de búsqueda entonces en su blog de lo que es su sitio de internet tengan ¿verdad? todo lo que son estos artículos que van a traer a la gente a lo que es su sitio de internet ¿verdad? entonces todo esto la otra cosa ¿verdad? es por decir esta persona decíamos es del norte de los Estados Unidos para les padece alergias entonces ya le hicimos ver que en la zona ¿verdad? de lo que es este pues casi aunque mientras haya calor el mucho mono crece ¿verdad? este por decir cuando yo viví en Playa del Carmen las únicas temporadas que tenía este alergia era cuando por decir cuando iba a llegar el invierno que se bajaba un poquito la temperatura entonces empezaba a crecer el mundo un poco ¿verdad? pero no mucho ¿verdad? eso no tenía ese problema como cuando viví en Pittsburgh ¿verdad? una ciudad muy húmeda y donde mucha gente padece de alergias y yo padecí mucho ahí entonces todo eso ¿verdad? estamos usando entonces decirle ¿verdad? este es uno de los lugares y también preguntarle a alguien que padece alergias ¿verdad? decíamos otra vez este es para video preguntarle a alguien que padece alergias cómo ha cambiado su vida después de que viven ahora en México ¿verdad? y yo conocí a una persona de Connecticut ¿verdad? que dijo yo cada invierno me daba neumonia o neumonia ¿verdad? como le decimos en español y entonces dice vengo aquí y no me he enfermado ¿verdad? tengo 10 años sin enfermarme entonces eso lo van a hacer un video y lo van a subir a lo que es YouTube ¿verdad? también pueden escribir el artículo y ponerlo ahí en lo que es su página ¿verdad? entonces podemos decir americano de Connecticut es con T ¿verdad? americano de de inglés ¿verdad? no quiere salir entonces este es faltó una N americano de Connecticut logra librarse de las alergias de las alergias ya en inglés sería american man Connecticut ¿verdad? Connecticut ¿verdad? es casi Connecticut entonces ya mandamos a este en este caso tendríamos que entrevistar a la persona y puede ser men or woman hombre o mujer cambio his allergies y entonces decirle se cambió esta parte de lo que es tanto y ya no tiene lo que es alergias, verdad, como esta persona que yo conocí de Connecticut él este desde que se fue a vivir a México, al norte de México este, no ha tenido una neumonía este, entonces es algo muy bueno para gente que padece de lo que son alergias porque las alergias se pueden hacer lo que son asmáticas, verdad, alergia asmática, la que lleva a lo que es este tipo de enfermedades así que entonces todo esto, verdad, estamos ahorita poniendo esto ya estamos hablando de de todo esto, verdad, las cosas que padece de la alergia, ya no le gusta el invierno y ahora vamos a ver, tiene pensión verdad, entonces basado en su pensión pongamos que él tiene una pensión de dos mil dólares o que ya vendió su casa, verdad entonces eso va a ser clave porque igual los americanos tienen mucho crédito, verdad, pues pueden comprar una casa de quinientos mil dólares si quieren, verdad, entonces eso es lo que hay que checar entonces ya está retirado está ya listo, verdad y puede poner artículos retire people in y ya ponen la ciudad, verdad ponen la ciudad y ponen aquí talk about their lifestyle en y ya otra vez ponen la ciudad, verdad la ciudad, entonces tienen que entrevistar a personas y por eso me gusta este canal este señor, verdad de Jerry Jerry Brown y esta persona entrevista a otros americanos en su canal y les pregunta, verdad cómo es la vida en México qué piensas y muchos, verdad le dicen, no pues todos piensan que es muy inseguro pero pues eso es en la frontera verdad, la mayoría dice y entonces puede decir aquí, verdad este entrevistó a esta familia y tiene un montón, verdad de entrevistas con diferentes personas pero ahí se ve, verdad cómo están felices viviendo su retiro verdad, en México entonces eso es lo que la gente quiere ver ustedes tienen que hacer lo mismo tienen que entrevistar a familias que estén felices de vivir en México y también, verdad lo que les recomendaría es que pues verdad si alguien que hable buen inglés puede entrevistar a la gente mucho mejor verdad para que no haya ese problema entonces tienen que entrevistar grabar la entrevista subirla aquí a YouTube verdad y entonces hacer todo eso verdad entonces tiene un montón de videos esta familia y muchos de esos verdad ellos están entrevistando por decir chapala 650 entonces ustedes también tienen rentos porque es parte de los real estates hay muchos que ya tienen ese dinero verdad para estar pagando 650 o hasta mil dólares de renta verdad dependiendo la persona y todo eso entonces es muy bueno por decir retire life en México verdad entonces bien importante verdad que ustedes tengan lo mismo retire life en México la vida de los retirados verdad en México o en Panamá entonces es mucho 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 este promoción que se le hace aquí a lo que es México y decíamos si ustedes no quieren perder el tiempo y tienen dinero pues incluyan estos canales y entonces esas personas que ya están precalificados y están casi prevendidos se pueden ir directo a su embudo de ventas verdad en la otra parte de ads de anuncios vamos a dar casos más este pues más este precisos verdad de lo que estamos hablando ahorita entonces vamos con la siguiente parte esto también se llama el avatar verdad del cliente en inglés le dicen el avatar estamos ya hablando de esta persona tiene pensión hay que saber cuánto con cuánto va a vivir y si tiene que comprar casa y también pensar verdad que si tiene esposa y tiene perros entonces vamos a necesitar una casa quizás amplia o con jardín verdad entonces él ya está pensando verdad eh decíamos de tiene alergias verdad entonces quiere salir ya no quiere vivir las alergias entonces de aquí este solamente cubre uno verdad pero si vamos rápido a lo que es el mind map yo cubrí muchos verdad pero lo que les digo no quiero estar cubriendo todo porque este video va a ser de 10 horas verdad entonces se me va a acabar la memoria de la de la mac entonces vemos aquí verdad este es solamente una razón verdad por la que se está yendo vamos a escribir artículos como en la zona donde vivimos no hay moh o muy poco casi nada que es muy limpio la comida y la gente no usa tanto químico que la comida está mejor si ese es el problema hay mucho asbesto por decir aquí en Estados Unidos que se usa para muchas cosas y casi todos los techos esos como de tiroleados tienen asbesto verdad son peligrosos fragancias todo eso vamos a cubrir son alergias entonces cada cliente va a tener algo diferente alguien ya no quiere frío verdad ya este ya están viejitos quieren un lugar que no caiga nieve verdad los personales verdad todos estos también los vamos a cubrir verdad en diferentes artículos de es y obra entonces puede decir este vamos a hablar de gente verdad que sufría de ciertas cosas en cierto país y al moverse su país ya no sufrió de eso verdad del estrés entonces todo eso vamos a hablar en los artículos los económicos hay muchas personas que ya no quieren vivir en Estados Unidos es muy caro verdad para un retirado estos son los económicos que cubre bien este señor verdad el señor Jerry Brown en su sitio porque ya está diciendo con cuánto se puede vivir en México verdad este este verdad 300 dólares al mes verdad es un sueño por eso tiene 35 mil vistas porque hay muchos americanos que ya no saben ni qué hacer con la economía verdad porque todo está más y más caro verdad entonces tenemos que usar ese tipo de cosas como están ellos hablando y entonces decíamos verdad esto es parte de esperar la competencia y ver qué están haciendo eso es muy bueno verdad México es safe y entonces te están entrevistando aquí unas muchachas y señoras de los Estados Unidos que viven aquí y dicen no pues nadie me molesta estoy muy feliz verdad no he tenido problemas este y como dicen pues no hay que ir son las que no debe ir uno cosas esas verdad que hay que cubrir porque este es uno de los de los no nos para muchas personas y los no nos es una expresión que se usa en inglés verdad que la gente no lo quiere hacer porque le da miedo verdad irse a México entonces tenemos que entrevistar a personas que digan miren pues es americano es güero como tú verdad y entonces él no tiene miedo porque la gente es muy este amistosa verdad entonces son videos que hay que hacer y cubrir verdad para lo que es lo que es el miedo verdad que es uno de los este que hace que la gente no quiera venirse a vivir a México pero aquí explican mucho verdad y estos videos son buenos por decir si ustedes tienen este tiene anuncios verdad entonces pueden poner un anuncio en su canal donde diga vive verdad y ya dales opciones verdad compra casa y ahí está dando ajijic el lago de chapalas ayulita verdad entonces pueden poner ustedes hasta anuncios de propiedades en su sitio de él y entonces ustedes van a tener clientes derechito verdad a lo que es ya su embudo de ventas vamos entonces a hablar de la optimización luego vamos a acabar de este ejemplo y la otra verdad inestabilidad política de muchas personas que quieren salirse verdad este la mayoría de la gente que se va a Latinoamérica dice la gente es muy amable la gente este es muy este nos tratan bien verdad no son racistas todo esto cosas verdad que quiere la gente verá salirse entonces hablar de la como está ahorita quizás la estabilidad del país la economía todo eso verá es bien importante y ya de lo que es la parte de acá abajo vamos a poder hacer este pues ya dependiendo verá lo que es estilo de vida este si estamos hablando de esta persona que ha retirado verá que es lo que quiere hacer verdad entonces si todo lo que es playa cubre todo lo que es hay comida hay spas hay este lo que es este deportes acuáticos verá si a alguien le gusta eso entonces todos su sus sus este artículos deben hablar del best snorkeling verdad por así decir best snorkeling o el mejor snorkeling del mundo verá ya ponen ahí el caribe y las partes y donde va porque hay gente que se va por estilo de vida verdad y todo esto entonces cada persona que ustedes tengan este si hay varias cosas que cubre su país entonces usen todos esos artículos verdad este best snorkeling en este Bluehole verdad en este Belize o best snorkeling en Cancún verdad o Isla Mujeres verdad best surfers o lugar para surfers en la baja verdad porque es el océano pacífico mejores lugares para el buceo verdad todo esto debe cubrir su sitio de internet porque es donde queremos jalar la gente verdad entonces todo esto es lo que pueden hacer las personas que vienen a comprar una casa en nuestro país todo lo que se puede hacer el tipo de cocina ahorita les voy a dar otras ideas y una vez antes que se me olvide aquí hay otro sitio de internet que me encanta verdad ese fue de los que fueron como un trigger para empezar a hacer esto y son casas creo que son casas de Mérida y este si ustedes ven por decir ahorita les voy a decir cual compañía es y estas casas citaron es esta no esta no esta esta en inglés pero si ustedes ven aquí este hay varias opciones donde la gente ya este pues ya tiene lo que son las casas en venta ya la gente escogió por decir Mérida Yucatán que es una ciudad muy muy tranquila y entonces este hasta tienen un host verdad de varias de estas es esta verdad entonces vayan a lo que es Yucatán Living y es y ustedes van a poder copiar todo lo que ellos están haciendo porque es la compañía que a mi modo de ver tiene la mejor campaña de lo que es medios así que vayan a su sitio vean todos los videos que tienen como presentan las casas y entonces empiecen a hacer lo que ellos están haciendo porque ellos están teniendo mucho mucho éxito verdad entonces también varias partes de ahí presentan la comida de Yucatán la gente ahí verdad todo eso verdad si se dan cuenta estos no tienen anuncios porque no quieren anunciar a otro pero otro si verdad así que vayan a esto a esta página y suscríbanse a este canal para que entonces estén viendo lo que están haciendo y ustedes puedan copiarlo y aquí pues ellos ya tienen las casas verdad pero la la opción que yo les estoy dando es todavía mucho mejor verdad verdad pero también pueden copiar porque es excelente la información que tienen ellos y una vez que pues ustedes ya puedan cumplir con todo por decir aquí también vamos a hacer artículos de gente por decir que quiere invertir y decir esta casa tiene una casita o tiene un departamento abajo entonces puedes rentarla y puedes vivir y de lo que te llegue vas a tener un income verdad una entrada de dinero entonces todos estos artículos deben estar en lo que es su su este blog de lo que es su sitio de internet pero también debe cubrir cada casa que ustedes vendan porque cada persona verdad quiere una casa por diferentes maneras o propósitos así que también puede incluirse en la redacción publicitaria de lo cual hablaremos en otras partes así que si tienen preguntas ahí déjenlas abajo así que eso es todo por hoy y entonces manos a la obra decíamos ya para acabar ya nada más pongan su lista de lo que tienen y entonces según esto empezar a hacer artículos verdad entre más artículos los tengan es mucho mejor pueden agarrar todo lo que es cada cosita que yo he hablado aquí y hacer un artículo verdad de cada cosa verdad porque es más barato vivir por decir ahí decía este señor en la zona de Jijic verdad este americanos que viven en esta zona trabajan por internet y ganan tanto dinero verdad es más relajado como la gente verdad no tiene que estarse preocupando de aquí de estar pagando impuestos de todo y de que ya subió esto el otro verdad como este muchos retirados no trabajan como le hacen y ya es algo verdad que pueden usar para videos cada cosita verdad por eso se los puse aquí para que les dé ideas de cómo ustedes pueden hacerlo y de esa manera entonces van a tener más éxito entonces cada cosa un artículo verdad y entonces no lo tienen que hacer ustedes páguenle 5 dólares a esa muchacha y ella se los va a hacer por ustedes o también en inglés así que esto es todo por esta parte si tienen más este alguna otra duda este me lo pueden escribir abajo y en el siguiente de los videos vamos a estar hablando de eso verdad cómo ya usar este lo que es este vamos a hablar en los siguientes de lo que es los anuncios y también ya de la redacción publicitaria así que en el siguiente vamos a hablar de la redacción publicitaria para entonces darles a conocer los artículos cómo vender cómo describir la casa y de esta manera ustedes van a vender mucho más así que nos vemos en el siguiente video se despide de ustedes Frank Medina Latin Marketers a todos los amigos y amigas de Nitro Sistema para Bienes Raíces nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!